Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Está guapa genial, ¿no? Se agarra el mango, se caga el mango Está guapa genial, ¿no? Se agarra el mango, se caga el mango, se corta el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Está rey, genial, ¿no?